Música Buenos días, bienvenido por favor Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Broders TV Pues como pueden ver estamos en el zoológico Tomat de Tuxtla Gutiérrez Y ahorita vamos a invitar, acompáñense a este recorrido Música Música Amigos estamos en el recorrido, síganos para ver a los animales que se encuentren en el zoológico Tomat Acompáñenos Amigos gracias por acompañarnos en el recorrido Nos encontramos en el museo de cocodrilo Es del zoológico Tomat Y nos encontraremos a ver los tipos de cocodrilo Y pues se acompaña Buenas tardes Se les pide si son tan amables de hablar en voz baja Si van a tomar fotografías que se sifren No se pueden golpear los que se dan sin foto con nada Los animaditos que tengan agua Se les pide no quitarse currubes para nada del mundo ¿Sale? Bienvenido Gracias Gracias Muy interesante ¡Suscríbete! 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 Y las distintas serpientes que están que vamos a ver en el canal son las que se pueden ver en el canal ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Adiós.